Bueno, la soda es un compuesto químico, básicamente los productos son el bicarbonato y el ácido cítrico. Este producto que lo elaboramos nosotros tiene otros componentes que por obvias razones no lo voy a decir, pero contiene el dulce y el sabor agradable de la fresa. Antiguamente en las boticas se lo preparaba directamente endulzándolo con un jarabe con sabor, preferiblemente de fresa era el sabor y se hacía un jarabe y luego se agregaban los dos químicos, que era el bicarbonato y la soda. Actualmente se sigue preparando así en muchas farmacias. Igual con papá comenzamos a hacer pruebas para sacar un producto que se pueda llevar a la casa y prepararse uno mismo, pero que tenga el sabor agradable que tiene esa soda. Entonces hicimos muchas pruebas, mucho tiempo, hasta que se logró realizar la preparación de esta soda ya lista para prepararse en cualquier momento, en cualquier parte. Lo único que se necesita es un sobrecito de estos y un vaso de agua, comienza a efervecer. Bueno, ahora tienen todas las farmacias, todas las farmacias de Girón venden este producto. Vicente, él comenzó, digamos, vendiendo ya nuestro producto, pero luego ya se regó a todas las farmacias. ¿Para qué es bueno este producto? Bueno, este producto tiene muchos beneficios, especialmente para el estómago, cuando hay acidez, cuando hay hinchazón del estómago y también para cuando se han pasado los traguitos, es bueno para el chuchaqui, como se dice, sí, es un producto muy bueno usado para el chuchaqui, cuando ha comido en exceso o ha comido mucha grasa, esto le ayuda a eliminar esa acidez, esa pesadez del estómago. Bueno, un sobrecito de esos se está vendiendo en 75 centavos generalmente y hay personas que lo venden ya preparado con el aguita en un dólar.